Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Bueno, hoy por hoy aquí estamos trabajando como todos los días. Venimos que estábamos charlando por ahí fuera de cámara que esto no para nunca, que es un hospital y que brinda sus servicios 24 horas al día, los 365 días del año. Así que bueno, nos encuentra trabajando a todos y bueno, con algunas cuestiones para que están en resolución. Hoy por hoy mi presencia acá tiene que ver con desde el nodo salud tomar la dirección, la conducción técnica del hospital hasta el nombramiento definitivo del nuevo grupo o persona que tome la dirección de este hospital. Sí, sí, por supuesto. El equipo anterior, las tres personas que estaban en la dirección son trabajadores de salud de planta permanente de este hospital. Y además pilares en los servicios en los que están, tanto en clínica médica, la doctora Estesana, la doctora Barla Sina y Romina Liebenbuk como bioquímica. O sea que ellas siguen sus funciones, solo que bueno, al dejar la dirección, el nodo salud asume este rol hasta, que es una cuestión transitoria, hasta que venga la nueva persona que se haga cargo de la conducción técnica. Sí, sí, la coordinación del nodo, particularmente yo estoy asignada al departamento castellanos y bueno, en este momento es una tarea compartida, todo el recorrido que yo hago en terreno, ahora lo vamos acomodando a la necesidad que hoy es el hospital de Sunchales y bueno, ni bien tengamos definida la persona que pueda tomar acá, uno va a hacer el acompañamiento, por supuesto, de esa nueva conducción técnica, pero también retomar las actividades del nodo. Bien, la auditoría ya se realizó la semana anterior, vino un equipo de trabajadores de la sindicatura de gobierno de la provincia de Santa Fe, así que estuvieron trabajando dos veces en la semana, continuaron pidiendo información, la verdad que bien, un trabajo muy profesional y bueno, eso va a tener en algún momento una devolución que va a venir, supongo que a través del Ministerio de Salud, para ver cómo nos reorganizamos, pero bueno, bien, también yo siempre digo que cada cosa cuando sucede, uno tiene que rescatar las cuestiones positivas y la verdad que, como te decía, hay gente muy profesional y que nos va a ayudar también a un reordenamiento administrativo, como para que, bueno, también esta nueva conducción, hay cosas que van cambiando, que se van modificando y bueno, que podamos entre todos acomodar algunas cuestiones, pero muy técnicas, muy puntuales, que hacen al trabajo diario del hospital, así que, bueno, bien, yo creo que nos va a servir, las devoluciones van a ser muy constructivas. Grupo Meridiano, te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.